Yo creo que todos ustedes, todos o una gran parte de la generación que estamos viviendo como adultos ya disfrutó, aunque sea escondidos, de Set and the City. Vamos a hablar de Set and the City que regresa pero sin una de sus actrices. ¿Qué pasó aquí? Vamos a escudriñar bien qué está pasando con Set and the City que regresa sin una de sus actrices. En este caso, tras varios años de espera para volver a ver juntas a estas cuatro mujeres, Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha, que revolucionaron la vida de Nueva York entre la soltería, la vida de casadas, las relaciones amorosas y sobre todo la amistad. La serie regresa de la mano de HBO Max. Sabía yo que era HBO. Y su regreso fue confirmado por su protagonista, Sarah Jessica Parker, a través de un video publicado en sus redes sociales con paisajes de la Gran Manzana. Y al final, el sonido de la voz de Carrie, de la famosa Carrie Bradshaw, con su frase popular. Pero en esta nueva etapa, además de que cambian el nombre de Set and the City a And Just Like Tall. ¡Wow! ¡Jesucristo! Ya sabes, Set and the City. Pero la actriz King Carter, Samantha Jones, o sea, la monta de la serie, por la que uno se reía y que hacía de todo un poco y un chismán, no formará parte del reencuentro de las chicas. O sea, Set and the City sin Samantha es como un helado sin la cherry. Pero bueno, por el momento, la serie solo estará disponible en los Estados Unidos y podría llegar a algunos países de Latinoamérica a mediados del año, de este año, del 2021. Señoras y señores, pero es que yo te voy a ser sincero, de verdad. Y es verdad, esto es un comedero como el que yo le haría frente al televisor en mi casa, ¿eh? Pero ustedes están de City sin Samantha como que, ¿cómo qué? ¿Cómo tú compras una pizza sin queso? ¡Dame una pizza sin queso! ¿Eh? Set and the City, bueno, en este caso se llamaría And Just Like Tall. Entonces, ya, And Just Like Tall sin Samantha. Gracias a que le cambian el nombre, pero si no, de ustedes no es Set and the City. Porque la más sexual de todas es Samantha. Y independientemente de todas, se han vivido como que cada una tiene su viacrucis dentro de la serie y también la película. Pero Samantha fue la del viacrucis más fuerte. Samantha es la que se enamoró de un menor, o sea, de una persona menor que ella. Samantha fue la que le padeció cáncer. Samantha, ¿qué te estoy diciendo a ti? Samantha es la... Set and the City de Samantha. ¿Está bien que Carrie Bradshaw es como que Sarah Jessica Parker es porque ella es la que todo lo columniza. Entonces, ella le da un beso a la mata y hace una columna del beso a la mata. Pero bueno, en este caso, la gente va a entender. A mí me encanta Set and the City, pero soy muy crítico. Nos vamos de una vez a otra información y aparece, aparentemente, ya tenemos la razón por la cual Kim Kardashian dispuso separarse de Kanye West. Ya, ya. Aunque Kim y Kanye no han hablado absolutamente nada de su separación. Bueno, medios estadounidenses dan por hecho la ruptura de la pareja y la posible razón de dicho final. Bueno, el sueño de ser presidente de West y las revelaciones sobre su familia a través habrían sido el detonante final de la relación de seis años de matrimonio. ¿Seis años nomás eran ellos? Yo pensé que eran más, señores. La información ha sido dada a conocer en una fuente del periódico estadounidense Fake Seas. En este caso, quienes informan en un inicio la noticia sobre la separación del matrimonio de West y Kardashian. Y ahora también revelan las causas. Una fuente reveló que Kim Kardashian necesitaba ponerle fin a su matrimonio por el bien de sus hijos y de su propia cordura. La candidatura presidencial del rapero fue simplemente la gota que derramó el vaso. Así explicó la fuente de qué supo de Kim Kardashian. Mientras tanto, una segunda fuente dijo que la Kim se opuso desde el principio. Ella nunca salió públicamente y lo apoyó. Su silencio al respecto lo decía todo. Es verdad, ella nunca salió a apoyarlo con respecto a esa candidatura a presidente de los Estados Unidos y demás. Además de que se le meten unos cambios medio raros. No es por nada, pero bueno. En este caso, si esas son las causas, la veo muy pobre también porque si ella le aceptó otras locuras, una locura más. Pero bueno. Señores, dicen por ahí, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, el amor acaba. Porque nada es para siempre y hasta la belleza canta, el amor acaba. Así dijo el príncipe José José. A Kim Kardashian se le acabó el amor. Nos vamos a la pausa.